hola buenas tardes y bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting con dos variantes es este nissan skyline 2000 gtr que está saliendo en la serie then and now está marcado con el número 9 de 10 y la tarjeta la tarjeta está marcada con el número 180 de 250 estamos vamos a liberar estos dos colores gris y amarillo y recuerden que este casting ya lo hemos liberado aquí dentro de mi canal en este color rojo de la serie rescue está marcado con el número 4 de 10 la tarjeta está marcada con el número 160 de 250 y este es un casting 2000 2018 salió a la venta en 2019 y estos que vamos a liberar están saliendo en el 2020 y aquí tengo este en color rojo que la verdad está muy muy padre con la tampografía de policía y bueno vamos a como les decía estos el amarillo es de la serie del año 2020 así es y el otro también está marcado con el número con el año 2020 y bueno vamos a comenzar vamos a comenzar con la apertura de este nissan skyline en color gris vamos a pasar la navaja ya casi lo tenemos y ya ya lo tenemos aquí está afuera y de una vez vamos a liberar el amarillo estamos cortando en este momento para tenerlo ya en las manos recuerden que este estos casting que estoy mostrando en este vídeo pues ya estaban en una lista de espera para poder ser pasados por el vídeo liberados y bueno aquí están los tres vean qué les parece ustedes tienen alguna otra variante vamos a comenzar con el amarillo que realmente es uno de él es uno de los colores favoritos de mis colores favoritos y la base es en color negro y vean todo lo que es arriba en la parte de abajo todo el sistema de escape está presente vean como realmente no muchos casting de hot wheels tienen mucho relieve en la parte de abajo pero realmente éste me sorprende y vean ahí dice vamos a voltearlo dice 2011 mattel este es un casting este es un modelo muy molde 2011 ya tiene muchas salidas y vean todo el sistema de escape está muy muy padre y vean del lado del lateral viene con llantas en color rines en color negro con una línea cromada viene en color amarillo con unas líneas en color negro está súper padre los interiores son en color gris viene con un poco con los vidrios entintados muy poco los vidrios entintados alcanzamos a ver ahí lo que es el interior los asientos la consola de mando el volante y lo que es la palanca de velocidades recuerden que este también está el volante del lado derecho podemos ver de igual forma el relieve de las puertas la manija para abrir la puerta como les decía está súper súper padre este es uno de los modelos muy muy padres de hot wheels viene de igual forma la luz de emergencia marcado adelante y atrás viene skyline del otro costado viene en la misma situación en el frente podemos ver todo el relieve de los faros la parrilla viene en color gris toda esa parte y viene con un libro este viene pintado en color negro vean lo que es el cofre está padrísimo la verdad que está muy muy padre y algo que caracteriza a cada caracteriza mucho a estos castings que vean lo que son las loderas vienen un poco resaltadas vienen un poco salidas ahí podemos ver alcanzamos a verlo las loderas caracteriza mucho a estos skyline y de igual forma la parte trasera lo que son las calaveras las luces de stop las luces de reversa vienen en círculo viene un pequeño spoiler en la parte de arriba está padrísimo hacemos un acercamiento y ahí viene gtr vean el porta placas lo que es el bumper trasero viene en color negro está muy 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 bonito y ahora nos vamos a ir con el color gris que también está muy muy padre la base es cromada vean todo el mismo relieve pero resalta más en el otro realmente resalta mucho más todo el relieve todo el trabajo que le hicieron en el otro casting en el amarillo y vean este viene con los interiores en color negro alcanzamos a ver perfectamente ahí lo que son los asientos los cristales vienen un poco entintados en lo que es los vidrios del piloto y copiloto vienen abajo en los tres casting el volante viene del lado derecho viene con unas líneas en color negro ahí viene lo que es la banderita de hot wheels y lo que es skyline las luces de emergencia vienen pintadas ahí vemos ahí el relieve del tapón de gasolina está padrísimo la verdad unos rines en color negro completamente en la parte trasera pues lo que son los stop en círculo que lo hace verse pero más bien que caracteriza mucho a estos nissan skyline el gtr y vean la parte de enfrente pues podemos ver efectivamente el y lo que son los faros la parrilla viene en esta ocasión viene en color negro esto es para que la elipse para que cuando vaya a grandes velocidades no se despegue del piso el auto que tal que les pareció aquí están estos tres casting si les gustó el vídeo regálame un like y nos estaremos viendo en el próximo vídeo cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.